El sueño de la libertad acaba de aterrizar en México. Después de todo, la libertad es la sensación que el sueño humano alimenta. Y aquí en BeFreeMundi, la libertad es sólo el comienzo. BeFreeMundi es mucho más que una oportunidad de negocio. Es el camino para ayudarte a hacer realidad tus sueños. BeFreeMundi actúa en uno de los mercados de más rápido crecimiento en la actualidad, ventas directas y redes de mercadeo. La libertad en BeFreeMundi se traduce en un plan de negocios sólidos y productos deseados que conectan a las personas enfocadas en el bienestar, que generan excelentes testimonios y que alimentarán no sólo tu negocio, sino también tu libertad. No pierdas más tiempo y consigue todo lo que siempre has anhelado. Sé innovador, sé libre, sé tú mismo, sé BeFree. Ahora en México y próximamente en todo el mundo y en el corazón de miles de personas.